Buenas tardes estimados estudiosos de la UMB Virtual, mi nombre es Andrés Conde, soy coordinador de bienestar universitario de la UMB Virtual. Nos alegra contar con su presencia, tenemos en este momento 20 estudiosos conectados de manera sincrónica, agradecemos su presencia y de igual manera pues agradecemos que si tienen alguna pregunta, alguna duda, inquietud de todo este nuevo proceso que ustedes van a empezar de estudio de manera virtual, nos la hagan saber. En el chat pueden participar, nosotros vamos a estar respondiendo a todas sus preguntas, a las dudas que tengan y demás para que tengan claridad sobre este camino que van a emprender y que empiezan con nosotros con la UMB. Agradecemos a todos los que estuvieron desde tempranito acá, Wilfredo Pacheco, María Camila Sánchez, Yulani Romero, John Mario Pérez, Andrés García, Daniel, Daniel Espitia de Software, Wendy Smith y Diana Nieto. ¿Listo? Entonces agradecemos que estén con nosotros, lo que les digo si tienen alguna pregunta o de más, por favor nos la van haciendo saber. La idea de este encuentro sincrónico el día de hoy es contarles a propósito de todos los servicios y beneficios que tienen ustedes por ser parte de esta comunidad manualista y que van a tener también a través del acceso con bienestar universitario. Entonces, lo que les digo, si tienen alguna pregunta o inquietud nos la hacen saber. Bueno, muy, muy, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Les agradecemos que a través del chat nos confirmen si el audio y la imagen están ok. Vamos a dar inicio a esta jornada de inducción, como lo decía Andrés, para que ustedes puedan identificar las acciones que tenemos desde Bienestar UMB Virtual, todo en pro de la permanencia de ustedes. Les damos la bienvenida también a la comunidad manualista. Me presento, mi nombre es Cristina Rueda, profesional de desarrollo humano. En un momento les estaré contando de qué, o cuáles áreas tengo a cargo y cuáles acciones se realizan desde las mismas. Vamos a, en este momento, a compartirles pantalla, vamos a compartirles la presentación y les vamos a ir explicando a medida va avanzando todo el proceso de Bienestar UMB Virtual. Recuerden que el chat está activo, agradecemos, nos cuenten de dónde nos escriben, en qué programa iniciaron, sus nombres completos, porque a veces utilizan unos alias como usuario y nos interesa también saber, poder identificarlos por su nombre. Bueno, yo creo que no siendo más, entonces vamos a dar inicio, vamos a compartirles pantalla y estaremos atentos al chat. Antes de finalizar, destinaremos un espacio para responder dudas e inquietudes. Listo, ya por ejemplo aquí, ya Andrés García nos está preguntando a propósito del manejo de la plataforma, pero entonces, como lo decía Cristina, vamos a estar al final haciendo un espacio precisamente para resolver todas las dudas que tenga. Entonces vamos a empezar con la presentación. Si tienen alguna duda nos la van dejando en la casilla de chat y nos generan la pregunta y nosotros les vamos a ir respondiendo. Para todas las personas que no se pueden conectar de manera sincrónica, igual el video que hay disponible en nuestro canal de YouTube, nos hacen la pregunta a través de la casilla de comentarios o simplemente nos preguntan a través de los demás canales de comunicación. Listo. Bueno, recuerden que este espacio está dirigido principalmente desde Bienestar Universitario. Nosotros estamos acompañándoles todo el proceso todo el proceso de inducción, de que ustedes se encuentren con todas las herramientas necesarias para el desarrollo óptimo de todo su programa académico y pues que ustedes finalmente tengan una formación más allá de lo disciplinar y que sean constituidos como profesionales en todo el área. Recuerden que esto de profesional no nos los va a otorgar necesariamente un cartón o una titulación, sino que va más allá de eso y nosotros propendemos por ese espacio. Principalmente, ¿cuáles son nuestros propósitos desde Bienestar Universitario? Son tres grandes propósitos. Puntualmente están dirigidos, uno, a contribuir a la realización, como les decía, de manera personal y profesional de toda la comunidad manualista. Recuerden que nuestro propósito principal es que ustedes sean un semillero, o más bien, que todos ustedes como profesionales desde su área específica se conviertan en un semillero de buenos ciudadanos y de buenos profesionales que innoven en sus áreas disciplinares específicas. Como segundo punto, desde Bienestar Universitario lo que nosotros generamos también es una sinergia, es decir, un entrelazamiento entre todas las áreas que tiene la Universidad Manuela Beltrán para que ustedes tengan un acompañamiento de tipo integral. ¿Cuáles son estas áreas? Estas áreas son tanto desde las coordinaciones académicas, las mismas direcciones, las áreas administrativas y todas las demás áreas. Siempre esto, haciendo un énfasis, y ustedes deben tener esto claro, y es que principalmente en la modalidad virtual siempre tiene que haber una autogestión propia del aprendizaje. ¿Esto qué significa? Significa que ustedes son los principales actores de todo este proceso de aprendizaje y de todo este proceso formativo. Ustedes aquí, a diferencia de la modalidad presencial, ustedes van a hacer un esfuerzo doble en realizar este proceso. Esto no quiere decir que no vayan a estar acompañados de sus docentes, ni de sus tutores, ni de todas las demás áreas, sino que ustedes van a tener que realizar un poco más de búsqueda e indagación a propósito de todo este mismo proceso. Como tercer punto, buscamos impulsar y potenciar esta misma proyección de ustedes como profesionales una vez sean egresados de sus programas. Es decir, una vez que ustedes terminen todo este proceso de formación y de todo este transcurrir por la universidad, ustedes van a estar vinculados como egresados de los programas. Bueno, puntualmente para que tengan una ubicación o una referencia de manera física de las instalaciones de la universidad para todas las personas que se encuentren de pronto en otros departamentos que no sean en Cundinamarca ni que sean en la ciudad de Bogotá, pero pues que ustedes pueden visitar como siendo estudiosos de la UMB. Independientemente de la modalidad, ustedes pueden acceder a estas sedes siempre y cuando tengan su carnet. Es importante que realicen este proceso de carnetización a través del aula de inducción donde se encuentra este proceso. Listo, ahorita ya se encuentra vinculado y habilitado nuevamente el formulario para que las personas que no lo han hecho aprovechen y soliciten su carnet. Como sede principal tenemos la avenida Circunvalar en la ciudad de Bogotá, la sede principal donde se encuentra toda la parte administrativa y la gran mayoría de edificaciones de tipo académico para la universidad. Tenemos este otro campus que se encuentra en Cajicá, campus norte, kilómetro 2, vía Chía, que es donde nosotros nos encontramos. Se encuentran también unas instalaciones de tipo académico y se encuentran en su mayoría las demás instalaciones de tipo deportivo que cuenta la universidad. Tenemos también una sede en la ciudad de Bucaramanga donde también pueden ustedes ingresar siempre y cuando, como les digo, teniendo su carnet. Bueno, es importante que esto, ¿por qué les digo? Porque si de pronto ustedes tienen algún requerimiento que puedan acercarse a las sedes, ustedes pueden acceder a ellas a la biblioteca, a sus profesores o a las demás instalaciones de tipo deportivo como las tiene el campo norte. Existe otra sede que es más de tipo recreativa, que es en la ciudad de Tocancipá, donde pueden acceder a además actividades de tipo deportivo. Bueno, el equipo de bienestar universitario principalmente, pues está integrado por áreas que es la coordinación a cargo mío, Andrés Conde. Se encuentra nuestra profesional de apoyo y seguimiento académico, Liliana Manrique, que ya se va a presentar con ustedes. La profesional de desarrollo humano, Cristina Rueda, que ya se presentó y que ahorita nos van a contar puntualmente cuáles son sus ejercicios en relación o en qué circunstancias se pueden acercar ustedes como estudios. Y tenemos algunas, en este momento nuestra psicóloga en formación, Tatiana Castaño, que no se encuentra en este momento con nosotros, pero que en algún momento ustedes se pueden contactar con ellos por si así lo requieren. ¿Listo? Entonces, como les digo, si tienen preguntas o demás, por favor nos las van dejando, ya las vamos a resolver. Nuestra compañera de apoyo y seguimiento académico, Liliana Manrique, nos va a contar a propósito de todo el ejercicio que se hace en relación al acompañamiento de este tipo de tipo académico. ¿Listo? Buenas tardes, estimados estudiosos de la OMB Virtual. Mi nombre es Liliana Manrique, profesional de apoyo y seguimiento de bienestar. ¿Listo? El objetivo de esta área específicamente es brindar un apoyo psicopedagógico a ustedes como estudiosos y a los docentes con los que ustedes tienen relación, con el fin de que brindar un acompañamiento en todo lo académico y a su vez fortalecer ese proceso de enseñanza aprendizaje en el que ustedes están inmenso. ¿Listo? Les voy a compartir pantalla para que ustedes conozcan cuáles son las acciones y las atenciones que pueden tener por parte mío y pues por parte del área, ¿de acuerdo? En un primer momento pues nosotros brindamos talleres psicopedagógicos en relación con áreas que no son disciplinares de cada programa, sino que son a nivel transversal. Ejemplo, asesorías o talleres en relación a orientación frente a lectoescritura, comprensión lectora, acompañamiento a nivel de hábitos de estudio, de manejo de tiempo. Digamos que nosotros tratamos que cada mes ustedes tengan un taller en relación a estos espacios académicos o psicopedagógicos. ¿Listo? A su vez también realizó acompañamiento, intervención y seguimiento a estudiosos que requieran algún tipo de atención diferente, ¿listo? Ejemplo, de pronto presentar dificultades con la plataforma, de presentar dificultades a nivel de pronto académico, de hábitos de estudio, como les decía, de pronto a nivel de comprensión lectora, estrategias para de pronto tener una mayor habilidad cognitiva. Todo esto se está realizando desde el área de apoyo y seguimiento, ¿listo? Asimismo, nosotros somos los líderes en el tema de reconocimiento docente. Normalmente ustedes van a estar muy ligados a la plataforma y a través de la plataforma vamos a tener este tipo de eventos como el reconocimiento docente, que es, como su nombre lo dice, reconocer a los docentes que en su semestre les brindaron clase, ¿listo? Esto normalmente se hace tres veces por semestre, sin embargo, pues esa información se les va a ir haciendo llegar a medida que va dándose el reconocimiento, ¿de acuerdo? Todo lo relacionado a nivel académico lo manejo desde acá, ¿listo? Si ustedes presentan alguna dificultad a nivel de la comunicación con un docente, de pronto no logran entender algo disciplinar, nosotros desde el área de apoyar contamos con un programa de tutores, que es compañeros de ustedes o chicos del área presencial que les pueden brindar a ustedes asesoría a nivel disciplinar en diferentes áreas que requieren, ¿listo? Entonces, para que ustedes sepan que desde el área de apoyar brindamos toda una orientación y ustedes no están solos en este proceso académico, sino que cuentan con nosotros, con los profesionales aquí para brindarle una orientación, ¿listo? Bueno, muchísimas gracias. Listo, muchas gracias a Liliana. Bueno, en este momento ya, ella nos va a, pues nos va a ir en este momento porque ella se va a encontrar con algunos compañeros de ustedes de los programas de artes gastronómicas generando un proceso que se llama Café con Bienestar. Puntualmente este proceso lo que busca es mirar el nivel perceptivo que ustedes tienen con el programa, entonces en algún momento van a participar ustedes también como estudiosos con nuestro profesional de apoyo y seguimiento académico, ¿listo? Entonces, los voy a dejar nuevamente con Cristina que nos va a explicitar todo lo que tiene que ver con el área de desarrollo humano. Bueno, gracias Andrés. Entonces, desde desarrollo humano encontramos varias acciones, dentro de ellas tenemos la jornada de inducción, es decir, esta jornada que estamos realizando en este momento es gestionada, pues por todo el equipo de bienestar, pero hace parte o es una acción de desarrollo humano, del área de desarrollo humano. Vale la pena mencionar que nosotros realizamos seis jornadas de inducción durante el año, ¿por qué? O de pronto algunos se preguntarán, ¿por qué esta jornada de inducción en específico se llama inducción corta 1905? Nosotros tenemos seis cortes al año o seis ingresos al año, ¿eso qué quiere decir? Que la UMB virtual recibe estudiosos cada dos meses en promedio, entonces dentro de cada semestre, por ejemplo en el semestre de 2019-1 tuvimos tres jornadas de inducción porque tuvimos tres cortes o tres ingresos y lo mismo para el periodo 2019-2. En este momento estamos en la corte 1905 que es la que arranca ahora en septiembre y todavía tenemos una corte este año que es la última, es la 1906 que arranca en noviembre, a comienzos de noviembre. Entonces esa es la última corte en la que se reciben estudiantes, ¿listo? Entonces si ustedes en algún momento presentan alguna dificultad o demás y por razones de fuerza mayor o que no es lo ideal, pero si por razones de fuerza mayor ustedes deben como aplazar sus estudios o demás, pueden tener en cuenta nuestra modalidad con los seis ingresos y ustedes pueden retomar en cualquiera de esos seis. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos encuentro de estudiosos. El encuentro de estudiosos es un evento que realizamos de forma anual. Este evento lo realizamos de manera presencial, lo hacemos en la sede Cajicá que es donde queda la sede de la UMB virtual y aquí es un espacio donde ustedes pueden interactuar con compañeros de todos los programas pero también con sus docentes, sus coordinadores y todas las personas como tal que hacemos parte del equipo de UMB virtual. Este año lo realizamos el 29 de junio, este evento se realiza más o menos para esa fecha entre junio o julio y contamos con la participación de cerca de 50 estudiosos de diferentes programas. Entonces para que lo tengan presente y ojalá puedan acompañarnos en nuestro próximo encuentro. Tenemos también asesoría en hoja de vida y presentación de entrevista laboral. Las personas que están, bien sea en proceso de práctica o en proceso de inserción laboral, de cambio de empleo o en búsqueda de empleo, si lo desean podemos o si ustedes lo solicitan podemos realizar una asesoría en hoja de vida y también los orientamos en presentación de entrevista. Esto para contribuir a que el proceso de vinculación laboral sea más óptimo. También pues en ocasiones les ayudamos con el tema de vacantes, porque algunas organizaciones en ocasiones nos hacen llegar ofertas laborales, entonces se las tratamos de dar a conocer. También con la coordinadora de prácticas profesionales trabajamos muy de la mano ese tema de asesoría en hoja de vida y de presentación de entrevista. ¿Qué otras acciones tenemos desde desarrollo humano? Tenemos video talleres de formación para la vida laboral. En la descripción de esta jornada de inducción nosotros les dejamos las listas de reproducción de las diferentes áreas. Entonces allí van a encontrar los video talleres que hemos venido desarrollando en cada una de estas áreas y ahí ustedes pueden ver el que sea de su interés o el que les llame la atención. Estos video talleres como lo hice en esta área van enfocados a todo el tema laboral. De paso aprovecho y hago la cuña. Este sábado tenemos video taller sobre resolución de conflictos en el contexto laboral. Entonces para que los que puedan se programen y nos acompañen. Tenemos también el manejo de redes sociales. Aquí también los invitamos. En un momento les decimos cómo nos encuentran en las diferentes redes. Allí estamos publicando información constantemente, formación académica, información psicoeducativa. Publicamos sobre las diferentes actividades que llevamos a cabo para nuestra comunidad virtual. Estamos presentes en Facebook, Instagram, Twitter. Entonces en un momentico les decimos cómo nos pueden localizar por allí o seguirnos. Así como también aprovecho para invitarlos a que nos suscriban a nuestro canal Bienestar de la Mb Virtual y así también van a recibir notificaciones cuando estemos transmitiendo videos y demás. Tenemos el boletín de bienestar. Este boletín se hace de manera trimestral. Lo enviamos de manera masiva. Ahí damos a conocerles las diferentes actividades que realizaremos durante los tres meses siguientes. Videotalleres, reconocimiento docente, asesorías y demás. Tenemos también la carnetización. Ya en un momento les damos la información de cómo realizar la solicitud de su carnet, que es el documento que los identifica como estudiosos de la Universidad Manuela Beltrán y que les sirve también pues como identificación y también cuando ustedes desean ingresar a algunas de las sedes deben hacer uso de este documento. Tenemos feria de empleabilidad. Semestralmente se realiza una feria de empleabilidad en la sede de Bogotá. Van diferentes empresas. Nosotros los invitamos, pero para los estudiosos que no nos pueden acompañar de manera presencial, realizamos también transmisión en vivo, donde las empresas dan a conocer las diferentes vacantes que tienen, en qué tipo de perfiles están buscando y a través de nuestras redes sociales hacemos la transmisión y les dejamos los datos de cómo pueden postularse a las diferentes vacantes. Listo. Vamos a pasar ahora a, bueno, voy a explicarles el tema del carnet. El carnet lo pueden solicitar a través del link que aparece allí en la página, pero ese link también lo encuentran en el aula de inducción. Ahí está vinculado, si no, en un momentico se los podemos compartir en el chat. Para hacer solicitud del carnet deben tener en cuenta que es un formulario que se habilita de lunes a miércoles de cada semana. Entonces, si ustedes ingresan hoy, lo van a encontrar habilitado. ¿Qué van a ingresar ahí? Dirigencian los datos en el formulario, que son datos básicos. Al momento de dirigenciar la dirección de residencia, les recomendamos ser bastante cuidadosos, revisarla antes de guardar el formulario y ser muy explícitos. Es decir, si ustedes viven en un conjunto residencial, entonces colocar, relacionar el nombre del conjunto, número de torre, número de apartamento, porque el carnet nosotros lo realizamos acá en UMB virtual, pero el carnet se envía a Bogotá y de allá lo empiezan a hacer la distribución a los diferentes lugares del país. Vale la pena mencionar que el carnet solo se envía a nivel nacional, a nivel internacional no hacemos envíos. Entonces, para realizar la solicitud, diligencian los datos que les aparecen en el formulario y también deben anexar los documentos que les relacionamos allí en la imagen, como el RH solamente deben nombrarlo, si es positivo o negativo, no es necesario anexar el examen y demás. La dirección de correspondencia completa, una foto 3x4, fondo blanco en formato JPG. A veces las personas se toman selfies y no se envían las selfies, lo cual a veces se deja trabajar con eso, pero en ocasiones no hay un fondo blanco, sino que, por ejemplo, se toma la foto dentro del carro o en un espacio abierto y demás, y pues ahí en ese caso a veces tenemos que pedirles que repitan la fotografía. Bueno, deben anexar también un escáner o una foto legible de la orden de matrícula paga. ¿Listo? Entonces ahí les dejamos los datos para que soliciten su carnet. Ah, bueno, otra cosa, vale la pena mencionar que el carnet no se envía de forma inmediata. Nosotros recepcionamos la solicitud, pero en el transcurso de unos 15 o 20 días hábiles, más o menos, ustedes deben estarlo recibiendo en la dirección que nos relacionaron. Veamos ahora. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente área que está en mi cargo, la cual es salud integral. Desde esta área, ¿qué realizamos? Realizamos asesoría psicológica virtual a través de videollamada, por Skype, Hangout, o de manera presencial en caso de que alguno se encuentre cerca de la sede en Cajicado o demás y desea acceder a este servicio. Igualmente, es importante resaltar que este servicio es completamente gratuito y pues gestionamos o lo organizamos de acuerdo a la disponibilidad de ustedes y pues también a los horarios que manejamos en la UMB. Bueno, entonces, asesoría psicológica, tenemos piezas gráficas o tips sobre promoción y prevención en temas de salud, fechas especiales relacionadas con condiciones de salud. Para eso publicamos diferentes piezas gráficas en nuestras redes sociales, piezas, como les decía, psicoeducativas y demás. Bueno, perdón, aquí me salté donde dice asesoría psicológica virtual o presencial y seguimiento a estudiosos. Cuando hablamos de seguimiento a estudiosos en ese ítem específicamente, hacemos referencia a seguimiento a estudiosos que presentan algún tipo de diagnóstico, entonces a nivel psicológico o psiquiátrico, entonces realizamos seguimiento a ellos, acompañamiento, estamos pendientes de su proceso, de su tema académico también. Siguiente ítem, seguimiento a estudiosos que presentan reportes asociados con condiciones de salud. Acá, en ocasiones o es muy frecuente que, por ejemplo, llame a algún estudioso diciendo que estuvo incapacitado, que estuvo enfermo o que ha presentado alguna situación de calamidad doméstica. A esos estudiosos yo les realizo acompañamiento, en ocasiones realizamos la asesoría psicológica, pero también hay un acompañamiento en su proceso o por el proceso que estén pasando y tratamos de apoyar también el tema académico, gestionamos con los docentes o las personas que corresponde, el tema de flexibilización de fechas o demás. Todo, pues, obviamente, debida y debidamente soportado. Aquí también les menciono, en caso, pues, ninguno está al centro de presentar alguna situación de salud o alguna situación de calamidad, si esto se llega a presentar en algún momento, es importante que ustedes o algún familiar se ponga en contacto con nosotros y nos reporten sobre esta situación. Así nosotros podemos tomar medidas al respecto y poder apoyarlos y acompañarlos durante su proceso de recuperación, nada y más. Tenemos también video talleres sobre salud mental, entonces, al igual que el desarrollo humano, les anexamos también el link donde pueden ver la lista de reproducción de los video talleres que hemos llevado a cabo en esta área. El último video taller, por ejemplo, fue sobre dependencia emocional. Entonces, ahí van a encontrar información relacionada. Nuestro próximo video taller de salud mental es sobre ego versus narcisismo, que lo vamos a realizar el último sábado del mes, también para que se programen y nos acompañen. Y, finalmente, tenemos participación en la semana de la salud. En esta semana, pues, realizamos diversas actividades en las sedes y, pues, obviamente, ustedes están cordialmente invitados para que participen en jornadas de donación de sangre, promoción y prevención, entre otras. Asimismo, las personas que no pueden acompañarnos físicamente, realizamos, tratamos de compartirles memorias o demás a través de las redes sociales para que también estén informados sobre esas actividades que realizamos en pro del bienestar de ustedes. y, pues, listo, ahora los voy a dejar nuevamente con mi compañero Andrés, quien les va a explicar cómo se maneja el tema de cultura y deporte para nuestra modalidad. Listo, gracias por estar participando en este proceso de inducción, listo. Ya les vamos a proceder ahora con lo que tiene que ver con el área de cultura y deportes para esta modalidad virtual, listo. En principio, vamos a ver que ustedes como estudiantes de UMB virtual, como les decía, nosotros buscamos que más allá de todo el campo disciplinar que pueden estar insertos, ustedes tienen acceso a las demás actividades que se desarrollan desde las diferentes áreas y coordinaciones de bienestar universitario. En este primer momento, el área de cultura, ustedes se pueden inscribir a las diferentes actividades si se encuentran cerca a las diferentes sedes, Cajicá o en Bogotá, a las diferentes actividades como son danza, pintura, teatro y música. En estos ustedes se pueden inscribir, ya les enviamos, les remitimos el link y les remitimos la información de los horarios en los cuales ustedes pueden acceder. Estos horarios se los voy a compartir a través de la obra de inducción a modo de anuncio. De igual manera, para lo que tiene que ver con el área de deportes, ustedes pueden inscribirse a cualquiera de estos grupos que se encuentran aquí en sus pantallas, como puede ser fútbol, bolivón, natación, taguando, rumba, yoga, tenis, squash, gimnasia, pilates y crossfit. También hay otros que son de, digamos que dependiendo de los grupos y los horarios, entonces ustedes pueden acceder de acuerdo como ustedes también les quede más conveniente para realizar estas actividades. Recuerden que estas actividades son de parte de tanto de deportes como de cultura, ustedes se pueden inscribir a ellas en cualquier momento. En principio, para todos los demás que se encuentran en las demás áreas no cercanas a estas dos sedes, también vamos a empezar este semestre con algunas actividades de tipo cultural y deportivo de manera virtual. Esto es, vamos a empezar a realizar algunas actividades de, digamos, de gimnasia funcional que la pueden realizar desde sus casas. También desde culturales vamos a empezar con algunas actividades como de guitarra y algunos cursos de técnica vocal y además que ustedes pueden entrar a revisar y que pueden participar desde sus casas, no importa el lugar en realidad en el cual se encuentren. Nosotros tenemos estudiosos y compañeros suyos que se encuentran desde Emiratos, o sea, desde el Medio Oriente hasta Canadá, Chile, Ecuador o diferentes lados donde se pueden conectar. ¿Listo? Finalmente, para que ustedes tengan en cuenta y ya para ir cerrando este proceso de inducción, pueden contactarnos a las, por todos nuestros canales de comunicación, pueden contactarse. Recuerden, ya Cristina les hizo la cuña, pero lo recuerdo, suscríbanse a este canal de YouTube ya que aquí les vamos a estar generando diferentes talleres en los cuales ustedes se pueden participar y los cuales no necesariamente van dirigidos a sus áreas disciplinares específicas, pero que pueden ayudar a complementar todo esto que tiene que ver con la educación virtual en Colombia y sobre todo en este momento álgido en el cual nos encontramos en el mundo que algunos autores lo llaman como aldea global. Ustedes son ya ciudadanos del mundo, todos somos ciudadanos del mundo y nosotros estamos inmersos en la red y en la red no hay barreras geoespaciales. ¿Listo? Nuestro número es nuestro correo electrónico, ah bueno, nuestras demás redes sociales nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como Bienestar UMB Virtual. El correo electrónico, para los que si quieren contactarse, algunos ya han estado haciéndolo, bienestar.virtual.umb.edu.co Nuestro número telefónico en Bogotá, 546-0600 y las extensiones que se encuentran en esta sección, a las cuales ustedes se pueden contactar en cualquier momento. Listo, estos, estos, como ustedes se pueden dar cuenta en los comentarios, hay algunos, se encuentran vinculados en este momento personas del área de pregrado y de posgrados. ¿Esto por qué es? Esto tiene una finalidad y es que es con el objetivo último de generar redes de conocimiento entre ustedes mismos y redes de trabajo colaborativo. Ustedes les recomiendo que se contacten también con sus colegas en formación, con los cuales ustedes pueden empezar a trabajar y a constituir redes, no importa en el lugar que se encuentren. Estos son los coordinadores del pregrado, digamos que los voy a dejar en este momento así. Ustedes lo pueden pausar y verificar los números de contacto, sin embargo, esta información se encuentra establecida en el aula de inducción. Los coordinadores de posgrado también, con los cuales ustedes se pueden contactar tanto telefónicamente como por correo electrónico y por las demás aulas que se encuentren vinculadas a ustedes. Alguna información general que pueden encontrar, se pueden dirigir directamente a la página de www.umbvirtual.edu.co en la cual van a encontrar alguna información institucional, documentos institucionales como el reglamento estudiantil y que es muy importante que ustedes lo conozcan y que ustedes lo lean para que ustedes sepan cuáles son sus derechos como estudiantes directamente vinculados a la Universidad Manuela Beltrán. Tenemos también los programas, es muy importante que lo revisen ustedes, que revisen su pensión académica y que ustedes también vayan haciendo un proceso de seguimiento autónomo de qué asignatura, por ejemplo, les toca ver en el primer semestre, en su segundo semestre y demás. ¿Listo? Ahora, esto es muy importante esta información para que la tengan en cuenta. Algunas personas ya nos estuvieron preguntando cuándo iniciaba este periodo académico y cuándo finalizaba. Es importante que ustedes sepan que ustedes como estudiantes de nuevo ingreso, estas dos semanas que pasaron anteriores fueron parte del proceso de inducción en aras de que ustedes se familiaricen con la LMS o Sistema de Administración del Aprendizaje que es Canvas. Esto con el fin de que ustedes sepan cuáles son las diferentes pestañas y las diferentes áreas de la plataforma para que en adelante la programación empieza a partir de hoy, en adelante esa programación de tipo disciplinar, ustedes tengan mayores facilidades o ya sepan cómo ingresar y cómo interactuar con la página. Lo que dice aquí, recuerden que las asignaturas las van a cruzar en forma de bloques. ¿Esto qué quiere decir? Su semestre académico, el semestre académico dura 16 semanas. Estas 16 semanas van a estar distribuidas en dos bloques de programación de ocho semanas. Es decir, si ustedes por ejemplo tienen que ver para su primer semestre nueve asignaturas en el caso de algunos de los pregrados, entonces van a ver en este primer bloque en este primer bloque de ocho semanas van a tener cinco materias programadas y para su segundo bloque van a tener cuatro asignaturas programadas. Estas asignaturas ustedes las van a ver de manera intensiva y de acuerdo a la misma dinámica de virtual. Listo. Entonces, ¿esto con qué fin se les dice? Esto precisamente para que ustedes tengan en cuenta y ustedes también hagan un seguimiento. En este momento no tengo muy bien las fechas, pero ustedes tienen que tener en cuenta que como son 16 semanas de formación de tipo académico van a tener otras semanas en las cuales van a tener, digamos, semanas de trámites administrativos y demás y van a tener un periodo de descanso intersemestral para que ustedes también tengan un descanso y que ya que esto también fortalece su proceso de aprendizaje en las diferentes áreas. Principalmente estas semanas van a estar de esa manera distribuidas, entonces ustedes tienen que contar más o menos cuatro meses a partir de este momento en los cuales van a estar vinculados y más o menos esa va a ser la duración de su semestre de tipo formativo. Recuerden que más o menos se vincula a partir también de lo que se está establecido por Ministerio de Educación y a partir de esto en aras también del fomento de la calidad de la educación de ustedes. Entonces, hasta aquí va esta presentación del bienestar universitario y de las diferentes áreas. Ahora, vamos a pasar a hacer respuesta a algunas de sus preguntas, entonces si tienen alguna duda este es el momento para hacerlo. Permítanme un segundo y ya vamos a ir leyendo a propósito de las dudas que tengan y demás. Bueno, primero que todo agradecemos a las 33 personas que se encuentran conectadas de manera sincrónica. Esto es importante también que ustedes lo tengan en cuenta porque estas mismas activas se van a estar haciendo de manera constante. Tienen que tener en cuenta también que una de las tareas como se les asigna en el aula de inducción es la planificación de tiempo porque en adelante ustedes tienen que generar estos espacios y estas diferentes estrategias que se plantean desde la UMA virtual son en función precisamente de la formación integral de ustedes. Entonces es muy importante que estos espacios puedan asistir de manera sincrónica para así mismo ustedes poderles sacar todo el provecho que puedan hacerlo. Nosotros lo planteamos desde esta plataforma de video ya que es mucho más fácil de contactarse y digamos de generar el contacto con ustedes. Algunos de ustedes nos están preguntando en relación a los procesos de carnetización. Nosotros vamos a estarles posteando en el aula de inducción en el área de anuncios por donde deben ingresar. Recuerden que estas, digamos que este proceso de carnetización se hace a partir del día lunes es decir a partir de hoy y a partir del día miércoles. Recuerden ya como se los mencionaba Cristina es importante que ustedes realicen todo el formulario y que realicen hagan el cargue respectivo de la documentación. Nuestra psicóloga en formación Tatiana Castaño se va a estar contactando con ustedes en función de verificar si hay alguna digamos algo mal de pronto en el formulario para verificar la dirección y que así mismo les llegue a su sitio de residencia. Bueno Naila Juliet Pérez nos pregunta que si el carnet tiene algún precio que si tiene este proceso de carnetización tiene algún costo este proceso no tiene ningún costo para ustedes como estudiantes de nuevo ingreso si posterior a esto ustedes sufren algún daño si sufren alguna pérdida de este carnet si va a tener un precio relacionado pero pues digamos que esperemos que no suceda eso en aras de que ustedes también puedan tener su proceso de carnetización en todo caso si ustedes llegan a tener la pérdida además nos pueden contactar nuevamente y nosotros les vamos a dar las indicaciones respectivas. bueno esmeralda nos pregunta que cómo se puede solicitar la asesoría en elaboración de hoja de vida recuerden que desde las diferentes áreas desarrollo humano salud integral y apoyo y seguimiento académico ustedes pueden generar este contacto a través de la página del correo electrónico bienestar.virtual arroba unb.co generando esta inquietud y nuestra profesional a cargo en este caso Cristina Rueda va a estar contactándose con ustedes para hacer para hacer esto ahí en ese en ese momento ustedes van a hacer digamos que la sincronización entre ustedes para generar el horario el encuentro y cómo va a ser la dinámica y demás normalmente estos encuentros de tipo de este tipo se hacen de manera sincrónica y se hacen a través de videollamada o de llamada telefónica dependiendo de la circunstancia ¿listo? bueno algunos como 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 les venía diciendo las materias van a empezar a hacer su carga el día de hoy entonces van a tener esta semana para que generen el cargue de las asignaturas y una vez esto entonces ustedes empiezan normal con su presentación de trabajo normalmente les van a pedir el mismo foro de presentación y demás pero entonces ustedes tienen que estar muy pendientes de todo esto para que no se vayan no vayan a tener retrasos de pronto en algunas de las entregas que puede ocurrir esto también es muy importante cualquier situación particular cualquier novedad o circunstancia que ustedes crean que nosotros le vamos a ver es muy importante que nos la comuniquen porque de esta manera nosotros vamos a estar muy pendientes y digamos que desplegando toda la capacidad administrativa y académica que tiene la universidad con ustedes ¿listo? bueno Andrés García nos preguntó realizó esta pregunta hace algún tiempito que era con respecto al manejo de camas entonces es muy importante que ustedes revisen todo el material que se encuentra en el aula de inducción para que ustedes sepan orientarse respecto a algunas de las de algunos de los digamos que apartados de la plataforma sin embargo nosotros siempre vamos a estar dispuestos y vamos a estar prestos para ustedes en cualquier momento para contactarles y hacerles asesoría de manera individual si así lo requieren para esto de todas maneras Andrés es muy importante que tengas en cuenta que digamos que la interacción y para todos también la interacción con la plataforma es vital para la comprensión de la misma como todo digamos que aparato tecnológico nuevo es importante hacerle la la interacción como se dice coloquialmente cacharrearle para así nosotros saber en qué en qué apartado de la plataforma se va a encontrar digamos las diferentes actividades muy importante que revisen el cronograma de actividades porque así mismo ustedes van a saber que tienen que entregar en los diferentes momentos bueno no logro leer ahí viene el nombre pero Geo Barrera nos dice nos preguntan que cuándo es normalmente las fechas de entrega de tareas foros y evaluaciones normalmente estas actividades van a ser dependiendo del aula porque pues digamos que esto también es autonomía de nuestros docentes y es que cada entrega puede que varie entre domingo y lunes pero más o menos tiene una periodicidad de dos semanas de acuerdo a la digamos a lo complejo de las actividades y además obviamente en la medida en que ustedes van avanzando se va aumentando la complejidad de estas actividades entonces es muy importante que revisen el cronograma de actividades porque allí se va a encontrar de manera explícita cuándo qué fechas van a ser las entregas qué fechas van a ser las videoclases y la carga porcentual de las diferentes actividades hay algunas actividades que puede que tengan un 5% del valor total de la asignatura en términos curriculares o hay algunas actividades que tienen 25 o algunas evaluaciones que pueden que tengan el 30 entonces es muy importante que verifiquen esto esto también va a variar dependiendo si son de pregrado o posgrado entonces es muy importante que revisen esto Nancy Amado nos pregunta que en relación a la programación de asignaturas y bueno esto para todos la asignación de la carga de las asignaturas va a estar a cargo de sus coordinadores entonces ellos les van a hacer llegar a sus correos electrónicos esta misma programación ya que digamos que de acuerdo a esto se les va a generar listo entonces prácticamente se hace automático entonces digamos que esto no van a tener ustedes mayores dificultades frente a esto entonces esto es para que lo tengan también en cuenta listo bueno algunos de ustedes ya tienen algunas algunas preguntas un pequeño resumen sobre la carnita bueno listo vamos que ya de manera amplia estas son las dudas que ustedes van a o nos van a expresar entonces vamos a ir recapitulando recuerden que todas estas actividades se dirigen desde el bienestar universitario recuerden suscribirse al canal recuerden revisar la plataforma Canvas nosotros yo les voy a estar enviando por el aula de inducción el día de mañana una guía para que descarguen Canvas para las personas que tienen smartphones o teléfonos inteligentes que lo puedan descargar y puedan tener acceso a la plataforma desde sus celulares o desde dispositivos móviles sin necesidad de ingresar necesariamente al aplicativo a través de web que pueden usarlo desde su computador listo sin embargo es muy importante que estén revisando esto porque recuerden que es de vital importancia que ustedes estén ingresando diariamente a la plataforma listo nosotros vamos a estarles compartiendo en este momento también para que para que lo tengan en cuenta vamos a compartirles una encuesta de satisfacción para ustedes para que ustedes también nos generen una retroalimentación respecto a cómo fue la percepción de ustedes frente a este mismo digamos que encuentro sincrónico con ustedes si tienen alguna duda por favor háganoslo saber en este momento y para ir recogiendo finalmente bueno Yurani nos pregunta que hasta cuándo hay plazo para cargar las asignaturas recuerden como se les mencionaba nosotros digamos que se tiene el plazo toda esta semana para hacer el cargue de acuerdo a esto les van a ir modificando el cronograma de activas pero en principio va a ser esta misma semana listo entonces agradecemos agradecemos a todos ustedes por estar participando con nosotros cerramos el día de hoy con 29 personas de manera sincrónico agradecemos a ustedes también por participar finalmente todas estas actividades están pensadas para ustedes para digamos que ustedes tengan como les decía al principio todas las herramientas disponibles y que tengan todas las herramientas a la mano para que ustedes puedan desarrollar de manera óptima todo su proceso formativo finalmente esto es lo que nos interesa a nosotros y a ustedes en términos digamos de objetivo final Naila Juliet nos pregunta sobre los coordinadores entonces recuerden que toda esta información de los coordinadores y demás se encuentra disponible en el aula de inducción hay una pestañita dentro de los módulos que dice coordinadores de programa ahí pueden encontrar la información respectiva de sus coordinadores listo es importante que se contacten con ellos ellos igual se van a estar contactando con ustedes para que ustedes así mismo puedan generar todos sus procesos entonces agradecemos a todos por participar recuerden nuevamente les vamos a hacer envío de la encuesta para que por favor nos la diligencia y así mismo nosotros nosotros poder tener su retroalimentación John Mario Pélez ya vamos a estar entonces nos vamos a estar contactando contigo para generar esta esta información de Canvas listo agradecemos a todos ustedes por participar recuerden los contactos bienestar.virtual arroba umb.edu.co listo entonces vamos a dar cierre aquí agradecemos su participación sabemos que tienen muchas preguntas relacionadas con el inicio de su proceso de estudio entonces cualquier duda o inquietud por favor nos la hacen saber a través del aula de inducción o a través de los correos electrónicos para que ustedes puedan resolver estas preguntas listo hay algunas cosas que se nos quedan se nos quedan ahí en el tintero pero de todas maneras vamos a estarla resolviendo como les digo esta transmisión también va a estar dispuesta para todos sus compañeros o todos ustedes que la están viendo de manera asincrónica es decir no conectados en este momento pero que les puede servir mucho las actividades de inducción es vital que las hagan ya que son herramientas que les van a servir en adelante para todo su proceso formativo ¿listo? entonces agradecemos su participación cualquier duda o inquietud nos la hacen saber entonces bueno nada resta decir que cualquier nosotros siempre vamos a estar apoyándolos durante su proceso a pesar de que nuestro digamos que nuestra forma de mediación sea esta sea el ordenador sea un computador o teléfono hay un grupo de profesionales de docentes y administrativos que se encuentran en función del trabajo hacia ustedes y de la formación pensada hacia ustedes ¿listo? entonces no duden en contactarnos por más digamos que por más pequeña que sea la pregunta no nos la dejen de hacer no nos dejen de llamar contáctense en todo momento para así mismo nosotros poderlo resolver entonces agradecemos su participación muchas gracias por estar aquí con nosotros y feliz resto de semana cualquier duda en quietud no duden en hacernela por la plataforma ¡Gracias por ver!